Yey la la, la 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 Yey la la, la 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 Hoy en día nada bon por así de engribar Hasta na boca tanta mirada en bocura Redo tabin, redo tabayabó mesmosá Otavo mes de estrella de película Bota salir y bacayacujende botrás Amera paparazzina no querla acabo na paz Dando papi a familia nos ataquico de verdad Yey la la, la 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 Da momento para enfejar Fe temporada no vai brujar Yey la la, la 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 Envíde un tonal de boc Yey la la, la 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 Tabisabo de corazón Oh 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 pa Tengo una temporada aquí, tú riendes que es aquí, no te va a ir a Facebook y coba lo que tiene, y yo con polis, y yo con la investigación, no te investiga, no olvidando que este momento y festeja, da momento para reflejar, la temporada no va a ir a brujar, hay envidia y un tan alabó, y te avisamos de corazón, mabitavo matajavo, ulelela la la, leela la la, da mi vida, Para andar el piano no está Yo no es papo sana aquí que está Aquí un y tú por culadén Sintiendo de huar y que tal que Así en la mesa, con tu mero ver Me quer disfrutar, haga mi vivir Ahí, así en la mesa, con tu mero ver Me quer disfrutar, haga mi vivir Na mi vida, na mi vida Para andar el piano no está Yo no es papo sana aquí que está Aquí un y tú por culadén Sintiendo de huar y que tal que Da mi vida, da mi vida, da mi vida Da mi vida, da mi vida, da mi vida Da mi vida, da mi vida Ahí, así en la mesa, con tu mero ver Me quer disfrutar, haga mi vivir Ahí, así en la mesa, con tu mero ver Ni quien disfrute, para ganar y vivir